¡Muy buenos días a todos ahí fuera! ¡Bienvenidos a Pokéonero! ¡Calvo! ¡Luke! ¡Bienvenidos chicos a esta grandésima serie! Y vamos a continuar, en fin compañeros, madre mía vaya episodio que se nos viene hoy, vaya episodio que fue ayer absolutamente increíble La muerte de nuestro starter, la primera muerte de toda la serie en el episodio número 10 No vamos mal de muertes, pero la verdad es que es una muerte que nos hizo mucho daño, tal cual porque tampoco puedo utilizar a Oscar en el día de hoy Es decir, a nuestro Polito, por lo tanto es que me explota la cabeza, he tenido que levelear y me cago en toda la cola, sinceramente En fin, tenemos a Kelvin a nivel 19, he leveleado evidentemente Tenemos a Kelvin al 19 con la cinta elegida porque le estaba leveleado con triturar, bomba germen, corte vacío y maquinación No está mal, pero no es algo escandalosamente bueno, está sin mal, la verdad es que bomba germen con la cinta elegida es un ataque interesante Tenemos a Campos, que bueno, tiene lo mismo evidentemente, pero está a nivel 23 así que no me sirve de una putísima mierda Tenemos a Alfredo, que no lo he leveleado porque tampoco es que tenga aquí un tiempo espectacular Así que ya lo levearemos más adelante y cuando más o menos sepa cómo poder evolucionarlo Porque ahora mismo un FIBA a nivel 19 es casi lo mismo que un FIBA a nivel 6 y es una puta mierda igualmente, así que es lo que hay Luego tenemos a Castoro, que está a nivel 20, le queda un nivel para estar al máximo del nivel del gimnasio Tiene contenido, cabezazo zen, hidropulso y tajo aéreo, no está mal Tiene buen ataque, pues evidentemente le cambia el objeto a nuestro Miss Magius, a nuestro Miss, perdón, Miss Draybus Y se lo dé a Castoro, a Castoro le dé la cinta elegida porque cabezazo zen con Castoro La verdad es que es un ataque interesante, cuanto menos Y luego tenemos a Mario, que es un escándalo de Pokémon O sea, Mario es un puto escándalo de Pokémon Tiene el colmillo agudo que da un poquito igual, pero tiene poder pasado, envite igno, puño meteoro Que no lo ha fallado casi nunca Y Onda Voltio, que está también muy bien porque tiene la habilidad descarga que adapta su fuerza para cada rival Es decir, si el rival tiene mucha defensa, Mario sube su ataque Si el rival tiene mucho ataque especial, o mucha defensa especial, Mario sube su ataque especial Lo cual hace que Onda Voltio sea un poquito más potente, aunque no tenga tanto ataque especial Así que la verdad que Mario es literalmente clave, clave, clave Así que chicos, la verdad que estoy jodidamente nervioso, o sea, no sé cómo voy a hacerlo en el día de hoy Pero de verdad que ahora mismo la serie está aquí arriba, no puedo failar, no puedo fallar Y espero que tanto, el único súbito que nos queda para pelear contra Blanca Y la propia Blanca, la líder del gimnasio número 3 de Pokémon Oro Calvo Lo que no me dé tantos problemas como mi cabeza, es la verdad Mi cabeza es espectacular, pero me da a mí que vamos a sufrir muchísimo, sinceramente lo digo, eh Creo que vamos a sufrir una maldita barbaridad Y lo digo completamente en serio Así que chicos, peleamos contra ti Y nos toca pelear contra esta chica de aquí Que, a ver, ¿con qué abrimos? Voy a abrir con Campos, bueno, voy a abrir con... Voy a abrir con Castoro, ¿vale? Vamos a quitarle el objeto a... a Kelvin Vamos a darle, no, perdón Vamos a quitar... quitar el objeto a Kelvin Vamos a dárselo a Castoro Y lo mismo, si me siento un poquito regular En lo que viene siendo vamos a cambiar a... a Óscar Aunque Óscar está en el 23, no puedo utilizarlo contra el líder Si puedo utilizarlo contra el súbito del líder Lo cual es bastante, bastante interesante Así que... ¡Vamos para allá! ¡Let's fucking go! ¡Peleamos contra esta muchachuta! ¡Vamos para allá! ¡Hola, buenas tardes! Prefiero un Pokémon mono a un Pokémon fuerte Pero mis Pokémon son monos y fuertes Eh... no me des problemas, por favor No me saquen ningún legendario No me saquen nada, raro Por favor, te lo pido No me saquen nada, raro Por favor, te lo pido ¡Skullger Landon! Tres Pokémon Bronson 17 Bronson nivel 17 A cero A cero psíquico Cuidado, ¿eh? No tengo nada contra él Así que lo mejor es optar por cambiar Tengo en Vite Igneo Con nuestro amigo Mario Que podría ser interesante Pero también tengo algo fuego Tengo... No, es que lo mejor, sinceramente Es tirar de Mario El problema de Mario es que está a nivel 20, ¿eh? Ah... 21, perdón Pero bueno, me quedan 1500 puntos de experiencia No creo que ese Bronson me dé 1500 puntos de experiencia, ¿verdad? Lo dudo muchísimo Así que venga ¡Adelante, Mario! Se tiene que subir el ataque, ¿verdad? Que se sube el ataque... Es un ataque especial Rayo hielo Cuidado, ¿eh? Hostia, tenía rayo hielo el cabrón, ¿eh? Menos mal que no me quita mucho porque soy tipo lucha Y vamos a muerte con el Vite Igno, ¿eh? ¡El Vite Igno de nuestro Mario! ¡Va, Mario! ¡Golade! ¡Ploca, plom! ¡Y ese Bronson se tiene que ir para el suelo! ¡Uf! Pensaba que no lo iba a matar, ¿eh? Os lo prometo Pensaba por un momento, por un instante Que no le iba a matar Lo cual... Cuidado, menos mal, menos mal Vale, 340 puntos de experiencia No está mal Eh... Crescelia, joder Legendario, tío Esto es una broma, loco Esto es una broma, tío Esto es una broma, tío Esto va a ser una broma de... Hoy va a ser una broma, ¿eh? Hoy va a ser una broma Cambemos a Oscar, ¿eh? ¿Por qué a Campos le llamamos Oscar, chicos? ¿Por qué en mi cabeza Campos es Oscar? O sea, ¿por qué? ¡Es Campos, no Oscar! Es que, tío Me rayo porque O Campos Es un jugador Del... Del... Del Sevilla Y... Pienso que es Oscar Campos O Campo No sé por qué, amigos ¡Oscar! ¡Campos! Te llamas Oscar Campos No sé por qué Pero para mí eres Oscar Tienes cara, Oscar Tienes cara de Oscar, amigo Vale Eh... Vamos a meter un rayo confuso Vale Vamos a confundir a ese Cresselia No me gusta nada Cresselia Como Pokémon, sinceramente Me parece un Pokémon muy, muy extraño Muy raro No me gusta nada el diseño Ahí está Confundiéndose Confuso No se quita una mierda Eh... Vamos con latigazo, chicos ¡Lo fallas! No me rayes, tío No me rayes No me rayes No me... Agarrón A ver No debería de quitarme demasiado agarrón Vale Latigazo de nuevo Vale, ahora sí golpea ¡Fram! Latigazo y... Le quita basura Ya no está confuso Mantiene el agarrón Vale Agarrón Me va a quitar exactamente lo mismo Vamos a hacer pájaro osado Por los loles de los loles Amun Yo que sé, compañeros Cuidado, eh Ahí va el pájaro osado Vale, no le mata Le queda poquito Me va a hacer agarrón de nuevo, ¿verdad? Te estarás... No me rayes No me rayes Que vas a hacer algo así, eh ¡No, campos! Uf, 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 uf Menos mal que lo aguanta genial, eh Menos mal que campos lo aguanta genial ¡Óscar! ¡Gracias! ¡Óscar! ¡Mamboa! Vale, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está ¡Se acabó! ¡Se acabó! Se Crescelia Falta un Pokémon de este Súbito del líder Campos suba nivel 24 No sé en qué nivel está el máximo nivel Del, eh Siguiente líder Creo que es el 26 ¡Shelder! Tengo latigazo con campos Eh... Sí, tengo latigazo con campos Pero, 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 pero Prefiero hacer bomba germen De nuestro amigo Misdreibus Vamos con, eh, eh Calvin, Calvin ¡Cabos, Calvin! ¡Calvin! No tienes el, el la cinta elegida Pero, ¿Shelder, amigos? ¡Shelder, amigos! ¡No me rayes! Calvin debería de poder con Shelder Y su bomba germen ¡Vamos para allá! Bomba germen ¡Mátalo, por favor, te lo pido! ¡Mátalo de un golpe! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡No le he matado un golpe con la cinta elegida Si le he matado a Fortaleza ¡Bua! ¡Estamos bien, vale! ¡Estamos bien, estamos bien, estamos bien! ¡Ok! Bomba germen ¡Y ese Shelder! ¡Se va para el suelo! Bien, vale, vale, vale Que no cunda el panique Que no cunda el panique Aquí todo correcto Todo bien Me gusta cuando quieras Jugamos a la Wii Vale, perfecto 350 puntos de experiencia Y Skullgirlandon Hasta la próxima Let's fucking go, chavales Let's fucking go ¡Buf! ¡Madre mía! ¡Buf! ¡Madre mía! Lo que vamos a sufrir Porque es que Oscar es clave O sea, clave hasta el punto de que Es el MVP de la serie de momento Es el Pokémon más defensivo El Pokémon que Sé que si lo saco Va a aguantar absurdamente todos los golpes Y si no aguanta el un golpe Es porque nadie aguantaba un golpe Por lo tanto es el El que me da la seguridad Y no poder jugar con él Para pelear contra Blanca A ver, Blanca tiene dos Pokémon Y el nivel máximo está el 21 Es decir Si lo juego bien Y tengo suerte con A lo mejor me saca un Caterpie Y un Metapod Lo cual sería clave Pero imaginaos que me saca un Ente Y un Lugia Si me saca un Ente y un Lugia Pues mira Le doy la mano a Blanca Blanca tenía ganas de cortarme el pelo Me rapo Y yo me quedo calvo Y a tomar por culo la vida ¿Vale? A tomar por culo la vida Ya está No hay más que decir Por cierto Estoy en directo ahora en Twitch Por si queréis pasaros Estoy todos los días en directo Ya sabéis que sigo a 5.000 suscriptores Este mes de abril Que está jodida la cosa O sea que voy a decir Vamos Bueno, está ahí Ahí Faltan 1.200 suscriptores Para los 5.000 Realmente Así que Y faltan Lo que viene siendo 9 días Por lo tanto estamos ¡Buf! Estamos ahí Ahí está súper interesante La verdad el tema de Llegaré o no llegaré Haré un 24 horas bloque Un bloque que nunca antes he hecho Lo haré 24 horas Lo cual creo que va a ser súper divertido Súper la pollísima Sinceramente Pero primero Para eso hay que llegar a 5.000 chicos Estamos cerca Pero aún no está hecho Ni muchísimo menos Pero bueno Ya estoy en directo ahora Por si queréis pasaros Dejar vuestro Twitch Prime Ahí a tope Y ya estaría Y el día 25 de abril Haré un sorteo de esta Nintendo Switch Por cierto Para la gente que no lo sepa Una Nintendo Switch Para suscriptores también Así que no digo nada Lo digo todo Menos Más Más Yo no puedo hacer amigo Vale A ver ¿Con qué abrir? ¿Con qué abrir? A ver Castro ¿Qué ataque físico tienes mavo? Porque Castro Lo único que me sirve Es cabezado zen Para la cinta elegida Tiene 38 Y Miss Drabus Tiene 33 Es que casi lo mismo Es mejor utilizar a Miss Drabus Antes que al otro ¿Qué defensas tiene? 33-29 Frente a 24-39 Vale No es mejor Es mejor Pokémon Raimond Linum Que Miss Drabus Pero Miss Drabus No es nada malo Pero nada malo No voy a abrir con Mario Obviamente Porque creo que Mario Le voy a aguantar para el último Aunque abrir con Mario Tampoco será ninguna tontería Tengo una super poción por ahí Si tengo que matar a alguien A alguien Perdón Mato a Kelvin Creo que si tengo que matar a alguien Mato a Kelvin Porque Alfredo me puede servir De cara al late game Porque Milotic es un mejor Pokémon Que un Miss Magius In my opinion Luego ya sabéis Que todo depende de las habilidades Que tenga De todo realmente Así que me pongo un poco tenso Por cierto Si no dejáis un like a este vídeo También me voy a rayar O sea O sea Me cago en la cola Todos los días A las 4 Pokémon Que os está encantando Y no sois capaces De dejar ahí un puto like Amigos O sea Tú estás viendo Y estás comiendo una patata Y diciendo No voy a dejar un like Deja un maldito like Por favor No seas malo No seas malo No seas malo Vale Eso sí Creo que no voy a abrir con cast Vamos a ir con lo más fuerte Sí, yo creo que sí Lo mejor es abrir con lo más fuerte Lo mejor es abrir con lo más fuerte ¿Qué hace el colmillo agudo, tío? No sé qué hace el colmillo agudo Ahora mismo tengo dudas De lo que hace el colmillo agudo Creo que lo que hace es quitar O sea Me da más porcentaje de crítico ¿Verdad? Pero no es muy alto tampoco Si lo lleva un poco Cuando hiere A un rival Puede hacerle retroceder Efectivamente O sea Puede hacerle retroceder Lo cual Vas como Vamos con Mario Que se lo que arroz quiera Mario, por favor Te lo pido Mario ¿Qué te pasa, Mario? Sniff Vaya, parece que algo le huele bien Te huele bien el combate Y me gusta Me gusta Let's fucking go Adelante Hola, soy Blanca Bueno, tienes el pelo rosa Pero vale ¿Y tú? ¿No estabas en la torre radio? Así que entrenas Pokémon ¿Eh? ¿Los cuidas bien? A mí también me encantan Son tan monos ¿Qué? ¿Quieres enfrentarme a mí? Como quieras Pero te aviso que soy muy fuerte Vale Chicos Chicas Amigos Amigas Vamos con nuestro amigo De la metalurgia Mario Frente a los dos Pokémon De la Elite Trainer Marcelos Que es un Con Busquen Vale Con Busquen El cabezazo zen De nuestro amigo Lino no hubiese sido clave Hubiese sido clave Me subo al ataque especial Me la sopla Bueno, no me la sopla Tengo poder pasado Es lucha también Así que me da un poco igual Puño Meteor es poco eficaz Poder pasado es poco eficaz Enviteigno es poco eficaz Y onda voltio Me ha aumentado el ataque especial Pero, 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 pero Lo mismo no es lo mejor, ¿eh? ¡Por problemas! No ha sido un buen inicio, ¿eh? Hay que tirar onda voltio, yo creo, ¿eh? Sí, hay que tirar onda voltio Tira onda voltio, amigo Vale, somos más rápido Lo cual es mejor Vale, venga, onda voltio Venga, pa, por favor Hazle retroceder O hazle crítico O hazle yo que sé Hazle algo Hazle cosas Como Menos de la mitad de la vida Vale, hoja aguda ¡Falla! ¡Vamos! Vale, hoja aguda Hoja aguda No sé cuánto me debería de quitar Voy a probar otra onda voltio Que seguro que no lo va a fallar Ahí está la onda voltio Vale, venga, le ita Hazle un crítico, por favor Hazle un crítico, por favor Hazle un crítico, hermano Hazle un crítico, hermano ¡Va, va, va, va! ¡Va, va! Y se queda en rojo ¡Lo vuelve a fallar! Vale, vale, vale Va a curar, va a curar Va a curarse, va a curarse Va a curarse Y lo mismo Es interesante Cambiar al castorete Vamos a cambiar al castorete Es el momento de cambiarle Sí, porque tengo el cabezazo zen ahí A punto de caramelo, eh A punto de caramelo Vale, super poti Se cura entero Se cura entero Holy moly Vale, ahora sí Podría uno O cabezazo zen Dos tajos aéreos In my opinion Creo que lo mejor es el cabezazo zen Porque Castro tiene más ataque físico Y sigue siendo super eficaz Así que Vamos con ello Son más rápidos, ¿verdad? Son más rápidos El cabezazo zen Yo, 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 yo Y le quita, por favor Más de la mitad de la vida ¡No! ¡Que le va tan cero! ¡Gran cambio, hermano! ¡Pam! ¡Para tu casa! Vale, 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 vale 288 puntos de experiencia Castro, 288 puntos de experiencia Lo cual me gusta muchísimo Larvitar Vale Larvitar Tenemos Bomba Germen De Kelvin Larvitar es roca siniestro Cabeza zen, por lo tanto No me vale para nada Eh... Sí A ver, está el 21 Así que a priori Es tipo roca Así que el puño meteoro de Mario Lo mismo es interesantísimo, ¿eh? Vamos con Mario Aunque es psíquico Es un Larvitar Hemos tenido suerte Con ese último Pokémon Parece A priori A priori Ahí va el Larvitar, amigo Hola, buenas tardes Nivel 21 Al mismo nivel que Mario ¿Qué? Solo me queda uno Da igual No voy a perder Bueno, espérate Me subo el qué El ataque físico Anticipación del Larvitar Le hizo estremecerse Por supuesto Porque tengo puño meteoro No lo falla Ahí está Puño meteoro Con el sube Con el ataque subido Ni un Larvitar Ni siquiera dos Me atreveré a decir Que no aguantan ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Garemos el combate! ¡Gre vá identificar! ¡Mabula ¡Gre KO повer! Parte clave La tercera medalla Tercera medalla Que conseguimos Del Pokémon ¡H Officer no lo calvo! ¡Lo que salió una vida Perdida! ¡Vamos bien Four Papa toda vela, pero esto, esto, esto No ha hecho nada más que comenzar, la serie está Interesante de cojones Gua, gua, gua Eres cruel, vale, me tengo que ir Para que me dé la medalla, ¿verdad? La hija de perra esta tiene un mal Perder, parece yo en el torneo De Pokémon, me cago en la cona, no No, 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 oh no, has hecho llorar A Blanca, no te preocupes, pronto se le pasará Siempre llora cuando pierde Venga, ya está, ¿no? ¿Qué quieres, una medalla? Ah, sí Se me olvidaba, tomo la medalla planicie La medalla calvicie, amigos, la medalla calvicie La medalla calvicie, en fin Eso es lo que querías, ¿no? Fue la medalla calvicie de Blanca Sí señor, amigos Sí señor, amigos Sí señor, joder, ahí está Vámonos, let's fucking go, y toma esta también Me da la MT 45 Ok Contiene atracción Un movimiento que utiliza todo el encanto de un Pokémon Perfecto para una monada como yo, ah, sí Al lado del parque nacional que hay al norte de aquí Acaban de abrir un recinto para pruebas deportivas Llamado pecatlón Ya que se te dan a... Ya que se te dan También los Pokémon deberías ir a probarlo Y ya estaría Let's go Let's fucking go, amigos Let's fucking fucking go Vale, pues nada, tenemos que ir para allá Vamos a continuar Ahora ya, por fin Nuestro amigo Campos Nuestro amigo Oscar Que no entiendo por qué le llamo Oscar, tío Es que en mi cabeza es Oscar Y es Campos de la vida A ver, Lira, por cierto, mucha gente me ha dicho que llame a mi madre Porque creo que no me está guardando dinero Hola, soy Lira, ¿cómo estás? Qué pesada eres, Lira Mi padre se me está diciendo que te convertirás en un entrenador famoso ¿Qué vas a ver? Eres un poco bocazas Ánimo, si me te estoy apoyando Hasta pronto yo te llamaré Venga, hasta luego A ver, ¿mi madre? Vamos a llamar a mamá Mamá, tengo tres medallas, mamá Tengo tres medallas Dígame, Fola, ¿cómo te va todo? Ah, estás en Ciudad Trigal Ahí está la famosa de Radio ¿Ya has ido? Por cierto, Fola, has ahorrado 506 ¿Quieres empezar a ahorrar otra vez? Ahorramos Vale, te guardaré el dinero Sigue así, Fola, estoy contigo Vale, gracias Gracias, mamita Gracias, mamita Muchas gracias Vale, me voy a curar Y a ver Vamos a mirar en qué nivel está el siguiente líder El siguiente líder falta, creo que... No sé cuánto falta Pero creo que falta... Falta bastante para ir al líder de Ginaso Creo que tiene que ir por la maldita regadera Y toda esta mierda Y la regadera, ¿dónde era, tío? ¿Dónde consigue la regadera? Creo que era en la... En la floristería, ¿verdad? O algo así Yo me acuerdo quedarme aquí enganchado Enganchado, perdón Durante mucho, eh Vale, a ver, un momento Vamos a ponernos Fola Pokémon Calvo Loque Episodio 2 Que ahí dejé un comentario fijado de nuestro amigo Que dijo el nivel de todos los malditos Pokémon Así que es... Morty tiene nivel 27,5 Y no sé si redondea para arriba o para abajo En el último... La última vez que hicimos esto redondeaba para arriba o para abajo, chicos No me acuerdo Vale, pero nivel 27 aún me queda un huevo Quiero decir, Oscar está... Oscar está a nivel... 24 Así que le quedan todavía 3 niveles, eh Ojito, eh Ojito, porque ahora sí tenemos una amplia variedad de Pokémon buenos Y debería de conseguir otro más Al Minun no le voy a poner de titular, lo siento, eh Al Minun yo no le pongo de titularísimo Vale, la floristería que está aquí por la derecha Así que a priori ese es Udo Veremos si no es random o si es random La verdad es que no tengo ni idea Buenas Dicen que la ruta te enseñe un árbol bastante extraño Se ve que cuando lo riga se pone a balotear Ah, eso lo ve de a Planicia He derrotado a Blanca Entonces no tengo de que preocuparme Tómate, pero es esta regadera Bueno, mejor quédatela Vale, me da la regadera ahí Está gracias, compiñera Y creo que ahora sí que sí Que esto podría ser nueva ruta Para capturar un nuevo Pokémon Yo diría que sí Sí, vamos por aquí arriba, chicos Entramos en nueva rutita Buenas tardes, hola Aunque sea una buena Seguir unas cuantas cosas sobre tecnología moderna ¿Quieres que te enseñe a usar la radio? No, la verdad que no Porque sé utilizar la radio, compañera Pero ya la utilizaremos en el postgame Bueno, postgame No, postgame, perdón Antes de... Bueno, para despertar a Enorla La torre radio y toda esa mierda Es que eso es jodido de cojones Y es que lo veo tan lejos Y es parte de este calvoloque Para no quedarme calvo O sea, madre mía Lo que queda de juego Y es que este juego es la polla, tío Este juego es la puta polla Vale, chicos, chicas Amigos, amigas No quiero pelar Quiero capturar un Pokémon Quiero capturar un Pokémon Antes de pelear contra esta People Quiero capturar un Pokémon Antes de pelear contra esta People Pon a Campos el primero Que no me gusta nada Como caza el perro, eh No me gusta nada Como caza el perro ¡Ay, pelea obligatoria! Bueno, tenemos a Oscar Así que me da igual Tenemos a Oscar He estado recopilando datos Sobre Pokémon que he escuchado En la radio Y creo que ya sé lo suficiente No me des la turra, eh No me des la turra Por favor, te lo pido, amigo Cool Trainer No, yo No, yo Porion Z A ver, está el 11, chicos Escúchame, está el 11 Está el puto 11 Garly Vamos a cambiar Kelvin con triturar, amigo Kelvin tiene triturar Para tu casa Larvitar Cambiamos a A Kelvin Que tiene el bomba germen Y ya estaría Fácil, sencillo Para toda la familia ¿En qué nivel evoluciona Kelvin A mis magios? ¿Tronco? No tengo ni idea, eh Creo que era por piedra O algo así Pero es que en este juego Como no sé si es por piedra Es que no tengo ni idea De cómo es en este juego, amigo Venga ya, tío Se están mirando para ese lado, tío Se están mirando para ese lado Que te he visto, loco Que te he visto con mis ojos Loco A ver, el Mark Prescoler Mark Mark Zuckerberg Vale, Fluffy, al 2 ¿Es una broma? ¿Está a nivel 2? ¿Es una puta broma esto? O sea, no me jodas ¡Hostia! ¡Macho, latigazo crítico! ¿What? ¿Qué cojones, loco? Por pasar lo puto... Sofoco Por pasar lo puto rápido ¿Estamos mal? ¿Estamos mal? ¿O qué pasa? Vale, Starraptor Sigue luchando Poder pasado Para tu casa Vale Corfish Cambiamos Kelvin Bomba Germen Y ya estaría Vale, fácil Sencillo para toda la familia Cuidado, eh Cuidado Vale, chicos, chicas Amigos, amigas Mañana, mañana Hacemos la de atrapar El Pokémon este de aquí arriba No, 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 no No quiero, no quiero No quiero, no quiero No quiero tu teléfono No quiero tu teléfono Casi me revientas De un crítico latigazo De un Pokémon nivel 15 A nuestro querido Oscar O sea, llega a morir Oscar Y ya Lo que faltaba en el día de hoy O sea, lo que faltaba en el día de hoy Amigos Mañana continuamos ¡Vamos, vamos! ¡Vamos por aquí, chicos! Me encantaría que dejarais un grandísimo Like, comentario Todo lo que queráis Estoy en Twitch ahora mismo Así que podéis ir a mi canal de Twitch Barra FolagorLibes Con V Y nos vemos mañana Mañana con más Espera a todos ¡Venga! ¡Adiós! Tienes que usar el código Folagor Tienes que usar el código Folagor Si no lo usas Muchas cosas te van a pasar Si no lo usas En Fortnite vas a pelear ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!